Un filme conmovedor que cualquier amante del cine debe tener en su repertorio de experiencias fílmicas es Lilia Forever, mejor conocida en países hispanoparlantes como Las Alas de la Vida. Fue liberada en 2004. Es la historia de una chica que tiene una vida complicada. Entonces llega un hombre que la seduce y la hace sentir querida y después la convence de marcharse con él. Sin embargo, lo único que ese sujeto hacía era grooming. Una vez que la convenció de emigrar a otro lado, la sometió y encerró. En menos de lo que ella pudo ser capaz de reaccionar, ya la estaban prostituyendo. Es una película muy frustrante, por el tema, aunque no por el modo de realizarla. Y ahora que en esta semana fui a la Cineteca, miré esta producción muy parecida que fue elaborada por Canana y Manifilms, la cual se titula Las Elegidas. Es del 2015, escrita y dirigida por David Pablos, con un estilo bastante austero. ¿A qué me refiero con esto? Pues que para realizar un seguimiento de los personajes cuando caminan en la arena, por ejemplo, no se coloca un riel para que la cámara permanezca estable, sino que el camarógrafo los va siguiendo a pie. Este tipo de realización da una sensación de cercanía, que en lo personal a veces me transporta a la escena como si fuese alguien que camina en los alrededores y casi por azar escucha las conversaciones. A algunos les encanta, a otros los desespera. En fin, la película comienza con una escena donde podemos ver una intimidad sexual, concierto parecido a la primera escena de la película griega Attenberg, aunque muy pronto cada una toma su propio camino. Fue inevitable recordar este detalle. Dos chicos jóvenes en la que parece su primera relación sexual. Parecen unos novios conociéndose y que verdaderamente disfrutan la compañía mutua. Sin embargo, algo respecto de la familia del chico se revela y es verdaderamente aterrador. Seducen chicas y las convencen de salir de sus hogares e incluso llegan a obligarlas a decir que han abandonado sus hogares por voluntad propia. Lo particular de esta historia es que este chico de nombre Ulises es un primerizo en esta actividad. Y la chica, Sofía, es su primera víctima. Pero él se ha enamorado. Intenta escapar con ella pero no puede. Sofía termina encerrada en lo que llaman casa de putas y se ve terriblemente restringida a una vida donde su cuerpo ya no le pertenece. Ulises le suplica a su padre que la libere porque la quiere. El hombre le dice que la dejará en libertad a condición de un reemplazo. Es entonces que comienza la aborrecible epopeya de Ulises por ganar la confianza de una chica para sustituir a Sofía. Entonces se nos muestra todo el proceso en el que seduce a una chica llamada Marta. Consigue su teléfono, la lleva a la playa, le compra una cadenita, la lleva a la feria, incluso tiene el nervio para ir a pedir a su madre que lo deje ser su novio. Una vez que la convence de alejarse de Tijuana, sitio donde todo esto se lleva a cabo, Ulises finge ser amenazado por gente a la que le debe mucho dinero. Entonces le dice a Marta que si se prostituye, podría ayudarlo a pagar. Ella se niega. Ulises pide ayuda a su hermano y entonces la llevan a la fuerza. Sofía es liberada, pero no sabe todavía el verdadero motivo de su liberación. Inevitablemente lo deducirá. Y esto nos hace reflexionar mucho sobre este tipo de engaños. Un consejo muy útil es que siempre exista una palabra clave con la cual cualquiera de la familia pueda saber que hay una retención forzada. De tal modo que si alguien te obliga a llamar a tu familia para decir que todo está bien, tú puedas decir esa palabra sin que tus captores sospechen algo, una palabra que parezca casual o incluso una oración. Tal vez no sea mucho, pero puede ayudar a que tu familia sepa que aun que estás sufriendo una retención forzada, a tus captores les sirves con vida y que no te van a matar, pero que no estás por propia voluntad. Eso puede ser la diferencia entre que logren rescatarte de un infierno semejante, o que permanezcas allí por el resto de tus días. Esta película es muy recomendable. Si el video te gustó, suscríbete. Recuerda que en Careolux Productions te queremos de nuestro lado. ¡Suscríbete!